¿Qué es un comunicador en Sosua que tiene sus plataformas propias y que ha sido acusado por una joven de nombre Katie Santos de un manejo inapropiado? En términos íntimos lo que le valió su arresto entre viernes y sábado de la semana que recién finalizó. Hay una nota de voz que está ya circulando en todas las redes sociales en donde se puede escuchar una voz que se presupone es la de él y el tipo de abordaje con el cual él se dice que aborda a sus víctimas víctimas potenciales. Yo escuché esa nota y al menos me quedó una nueva definición bastante jocosa que de hecho lo colgué en mi Twitter en torno a una nueva definición de cabaña que se basaba en que si en los tiempos de Sócrates, Aristóteles o Platón Aristóteles más bien existiesen las cabañas en aquel entonces pues las mismas no serían utilizadas para las cosas que hoy en día las usamos sino para lo que él define ahí. Una invitación o una cabaña a desprovistos de su indumentaria a conversar, comenzar a hablar de la vida. Un flirteo realmente bastante infantil se puede decir al que sólo una fémina que no tuviese muchas luces mentales pudiese caer en dicha trampa. Ahora bien, ya usted conoce el caso y quiero ahora hablar en sentido amplio. Si bien es cierto que el caso de la joven Katie Santos sea verídico, así como las decenas de jóvenes que han salido ahora a revelar también sus experiencias de cara a este señor, de cara a este joven, que es lo que uno puede intuir a simple vista a no ser que se trate de una persona de 50 años bien cuidada. Pero bueno, eso es una cosa. Eso es una cosa. Esa situación que bien puede ser verídica. Ahora, vámonos al sentido amplio. Cuando se dan este tipo de situaciones, socialmente hablando, en una cultura en la cual ya hemos desplazado al héroe masculino, ¿no? En donde hemos sacado de circulación a tanto a la fémina poderosa o al ente masculino férreo y hemos traído a la víctima al centro de atención, creando entonces en el mundo del entretenimiento una cultura de la victimización en donde hay millones de personas en el mundo que estarían dispuestas a tener sus más de 15 minutos de fama, o incluso menos, y no tienen reparo en venderse como víctima, asumiendo, sintiendo o sabiendo que hoy día, si usted es víctima, bueno, pues, usted va a tener el centro de la atención. Entonces, no tienen que ver con crear historias falsas. Hay 15 jóvenes, por ejemplo, que tuvieron una situación indecorosa, un muy mal momento con este comunicador. Bueno, esas 15 jóvenes salen, se arman de valor y lo denuncian. Ah, pero vienen entonces y de ninguna manera esto es para sacarlo de problemas a él. No, lo digo por lo siguiente. Tenga un poco de paciencia. Aparecen 10 jóvenes más, aparecen 5, aparecen 25, pero esas que aparecen después son fruto de una reacción en cadena que se va expandiendo en la que se montan decenas de personas atraídas por el síndrome de la victimización y que están dispuestas a coger sus minutos de fama creando historias. Y por qué dije que esto no tiene que ver con defenderlo a él, tiene que ver con todos los que hacen comunicación, con todos los hombres heterosexuales, hay que decirlo, que están constantemente frente a una cámara. Ya murió el ideal del hombre de medios seductor. Porque hoy día cualquier rebote de una fémina te convierte de inmediato en un depredador potencial que tiene que ser denunciado. Una cosa es ese caso en donde ya esa nota de audio demuestra cuál es el perfil psicológico y pone de manifiesto cómo ese joven ve la interacción íntima de hombre y mujer. Eso es una cosa. Ahora, cuando se da eso, y ya esto está estudiado en base a los decenas de casos falsos que se dieron con el MeToo, amén de los casos verídicos, pero cuando se estudió en sentido amplio, se descubrieron decenas de casos que eran mentiras. ¿Y por qué? Bueno, cuando se fue psicológicamente a determinar eso, se pudo constatar de que muchas mujeres lo hacían porque querían sentirse famosas. Querían sentir que se les estaba mencionando en un medio prestigioso, en Fox, NBC, CNN, etc. No porque en verdad se hubiese dado un asunto complicado con un hombre depredador, por así decir. Ese caso social o ese fenómeno más bien social no es aislado. Podemos perfectamente extrapolarlo a República Dominicana. Si usted es comunicador y usted ve que estalla un caso como este, sea inteligente, sea sensible de cara al nuevo espíritu de los tiempos. Si usted tiene novia, deje tranquilo. No la tiene, procure conseguirse una, una. Pero no esté picando aquí o allí porque se puede sacar la lotería de mala manera y se puede encontrar con una fémina que interprete su abordaje como acoso y meterlo en un gran problema. Uno que con toda seguridad le va a marchitar su carrera. Porque cuando en el trayecto de un comunicador surge esa mácula, mire, hermano mío, es lamentablemente imposible que se la extirpen. Esa mancha queda, queda en su historial. No hay anuncios, los medios le cierren las puertas, ponen su canal de YouTube y ya la misma gente tiene resistencia a verlo porque la gente no le da el beneficio de la duda. Para la gente usted es un depredador y se queda marcado el resto de su existencia. Olvídese de estar picando aquí, picando allí. Usted nunca sabe con qué puede salirle tiempo después una fémina. Que usted confiaba, etcétera. Repito, no estoy hablando del caso de Eddie Gabriel Domínguez Vilorio, no. Ese caso todo pinta a que ese muchacho tiene problemas mentales. Pero ¿qué hay del joven que se queda atrapado en el tiempo? Que está en cotorra, como se dice, que está afirteando. Y como anda por ahí eso del síndrome de la víctima, puede encontrarse con una muchacha que lo rebotó, no le gustó, y diga, él me acosó. Esa muchacha le será muy difícil discernir entre lo que es un acoso propiamente y lo que es el abordaje de un hombre que quiso indagar a ver si era susceptible, si la muchacha entraba. Pero cuando él vio que ya no entró, se fue. Y no bregó más, como se dice. Ah, pero ella se quedó con la idea de que fue un acoso. Él se fue. Él le dio cotorra, un buen dominicano. Ella no entró. Él se marchó. Pero ella se quedó con la idea de que él intentó acosarla. Y tiempo después, cuando ve que está ya un caso como este, dice, ah, pero yo también. Pero conmigo no fue él, no fue Eddie, fue fulano. Y ahí usted, pendejamente, queda metido en un lío. Esa es la manera en la que tenemos que interpretar este caso en un contexto más abarcante, ¿no? Porque nada hacemos, nada ganamos, en nada nos edificamos, digamos, llevándonos en Eddie, Gabriel, Domínguez, Vilorio. No, vamos a mirar más allá. Este tipo de situaciones, este tipo de casos trae repercusiones sociales, entre ellas el despertar del síndrome de la víctima, del cual muchos comunicadores tienen que estar a la defensiva. Y la mejor manera de protegerte de esto es lo que te dije casi al principio. Tenga a su novia. Si no la tiene, procure conseguirse una y deje ya de estar bregando. No vaya a ser que se saque la lotería de mala manera y dé con una loca que le tronche su carrera. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Pa' tu bolsillo un millón. Bien, de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. No es lo mismo el director, digo, el ministro de cualquier institución que el subdirector de finanzas de yo que sé, que tuvo acceso a poder tener... Es que no es lo mismo, aunque le duela. Pero lo que te quiero decir es que se supone que ante la ley, se supone, y en el espíritu de la ley, todos somos iguales. Se supone... No, pero te estoy confundiendo las cosas. ¿Por qué? Sí, porque una cosa es la ley, o sea, el poder judicial, el tratamiento del poder judicial, que es el mismo, aunque tú seas un presidente de la República o un cualquiera. Y otra cosa es el curso de la investigación que va a llevar el Ministerio Público. No es lo mismo el Ministerio Público investigar a Mario Herrera por presunto acto de corrupción... No, ¿por qué? ...que investigar a Leonel Fernández, el presidente de la República. Porque no hay una repercusión ni política ni social del ministro. No, no es por eso, mi hermano. No es por eso. Es que Mario... ¿Quién es Mario Herrera? No, no es por eso. Pero quién es el ministro. No es por eso. ¿Por qué? No, porque las responsabilidades que tiene un funcionario, un expresidente de la República, un ex-ministro, un ex-procurador, son distintas. Y hay intereses alrededor de esas figuras manipulando y maniobrando para joder lo más de lo necesario. Entonces el Ministerio Público tiene que tener la capacidad de llevar un curso de investigación que le permita dirimir entre una cosa y la otra para buscar la verdad. Pero a mí, yo no voy a tener que venir de gente atrás para joderme a mí. Muy bien, señores. Tú me lo entiendes. Ahora, Jean Allen las tiene. Señores, ¿por qué soltaron? Como la tiene Leonel, como la tiene Danilo, como la tendría Luis cuando salga de la presidencia. Va a tener intereses. El poder te da, el poder por automático te da enemigos. ¿Por qué? Entonces, no me digas a mí que es injusto, que el tratamiento no es injusto. Tiene sentido que el tratamiento de la investigación sea distinto. Si tú fuiste funcionario y si yo soy un agente común cualquiera. ¿Pero me supone que la ley debe de ser igual para todos? No, según Mario no. No, yo no dije eso. Escucha bien lo que estoy diciendo. El proceso debe de ser igual para todos. Lo último que acabas de decir, ¿qué fue lo que dijiste? Lo último ahora. Lo último que dije, el curso de la investigación que hace el Ministerio Público. El Ministerio Público no es la justicia. Si tú no sabes eso, no me vengas a decir que yo te hice una cosa que yo no dije. Tú tienes que saber que el Ministerio Público no es la justicia. La justicia la representa por no parecer. No, no va a ser representante. Por no parecer. La justicia está en papel, está en letras. No, mentira. ¿En dónde está la justicia? En el Poder Judicial. Pero tú tienes que aplicar la ley que dice un papel. Señores, la pregunta aquí es, ¿por qué soltaron a Jean Allen? ¿Por qué se ha creado este precedente? Le variaron los medios de cohesión. Lo soltaron. Ahí no lo soltaron. Dos días a la semana sueltos. Lo soltaron. De su casa, dos días como un ciudadano común y corriente. De su casa al trabajo. Del trabajo a su casa. Ahora, ¿saben por qué? Porque, y acostúmbrense, porque se ha cumplido uno de los primeros acuerdos secretos de esta alianza. Y con esto se demuestra quién es que tiene el dominio de la justicia en este país. Del Poder Judicial. ¿Quién es el político más influyente en el Poder Judicial? Leonel Fernández Reina. Por eso es que Leonel Fernández Reina, que tiene tanta influencia, no solamente en el Poder Judicial, que lo acaba de mostrar aquí, con esa variación en la medida de cohesión a Jean Allen. ¿Cuál fue Leonel, tú dices? Sí, sino también que es... ¿Y eso lo pidió quién? ¿Abel? No, tú te ríes. ¿Abel? Tú te ríes porque como que aquí la política no supera la ficción. No, pero yo no creo que haya sido Leonel. Dime, pero... Yo no creo que haya sido Leonel. No creo que haya sido Leonel. Óyeme, óyeme. No, no. Se ha demostrado que Leonel es el político más influyente en el Ministerio Público. Una vaina increíble, ¿ah? ¿Cuántos jueces tiene Leonel? Ninguno, ninguno de los funcionarios. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yanni Berenice todavía responde a intereses del... Él dice el Ministerio Público, no el Ministerio Público. Pero disculpa. Estoy diciendo que Leonel Fernández es el político más influyente en el Poder Judicial. También. En el Poder Judicial con los jueces que responde a sus intereses. Y también lo ha demostrado en el Ministerio Público que no ha sido perseguido por el Ministerio Público. Ni él ni ninguno de sus funcionarios. Y hay muchos funcionarios del PLD que se han ido para la fuerza del pueblo para buscar ese cobijo de impunidad que representa a Leonel Fernández por su influencia en el Ministerio Público. ¿Cuáles son los jueces que responde a Leonel? Y esto de ya... ¿Cuáles son los jueces? ¿Ahorita cuáles son los jueces? Bueno. No, porque la capacidad de afirmarlo... Él decía al principio mío que el Ministerio Público es el verdad. Y yo lo separé. Pero al tú decir que los jueces... Ok. Busca la relación que tienen esos jueces con Leonel Fernández. Pero búscala. Tú lo que estás diciendo. Bueno, ya. Búscala. Búscala. A mí me queda todavía una duda. Por ejemplo... ¿Tú sabes los jueces que Leonel Fernández puso hace años y que responden a sus intereses? Hermano, pero que se cambiaron. Y que esto... Se han cambiado dos veces. Esto. Ahora los últimos que están los puso el Consejo de la Magistratura de Luis Abinader, que ha cambiado dos veces. Sí, pero eso que soltaron a Yanan Alain. Eso que le... Búscalo. Sí, son de ahora a lo nuevo. Búscalo, Mario. Búscalo. Pero búscalo. ¿Tú cómo se llama que soltó Yanan Alain? Búscalo. El que soltó no, porque él no lo soltó. Dices tú que lo soltó. Y van a seguir soltando. Soltando y van a seguir soltando gente. Yo creo, yo creo, pero yo no creo que haya sido por influencia de Leonel. Señores, nosotros somos la quinta pata. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Fernando González, José Maracayo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.